La tecnología ha sido siempre la clave de nuestro éxito. Desde que existe Castoline Eutectic, el descubrimiento de nuevas tecnologías nos ha permitido mejorar nuestros productos y hacer que nuestros procesos sean más eficaces. La historia de la mayor parte de los productos comienza en un laboratorio. Las propiedades, composición y características de los productos de nueva creación se analizan y mejoran hasta obtener el resultado de alta calidad esperado. Se realizan diversas pruebas de desgaste y se analiza la microestructura empleando equipos de alta tecnología. Estas investigaciones y sus hallazgos nos permiten avanzar y disponer de una gama de productos innovadora con las mejores propiedades posibles para sus aplicaciones.